¿Qué tiene identificado el problema de la falta de agua potable y de desabasto en algunos sectores de la ciudad de Nogales, Sonora? Mencionó el presidente municipal electo Juan Jim Nogales. En su segunda conferencia de prensa, el próximo alcalde aseguró que se ha estudiado con técnicos y autoridades del ramo la situación que priva en la frontera para comprometerse en su solución. De acuerdo con los datos que se arrojaron en dicha investigación, se establecieron diferentes fuentes de agua con las que se cuenta y de qué manera abatir el rezago en los hogares para dejar de sufrir por la ausencia del vital líquido. Y les puedo decir que hay agua en Nogales para abastecer. Eso les puedo decir con mucha responsabilidad porque ya lo sé. Ya lo sé. Y no sé si días antes de la toma de la protesta o ese día, yo anuncio ese proyecto y le demos tranquilidad a los hogares. Agregó que ya se ha puesto en contacto con organismos del manejo de agua, incluso internacionales, para realizar proyectos que terminen con dicha problemática. Con imágenes de Óscar Rodríguez e información de Norma Alba, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!